O sea, depende de lo que entendamos por derechos, porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética, que garantizaba todo tipo de derechos a todos, y a nadie se le cumplía. Porque todas estas cosas de los derechos que garantiza el Estado, los famosos derechos sociales, tienen que pagarse. Alguien tiene que financiarlos, y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en este país. Cuando uno dice, tengo derecho a la universidad gratis, lo que está diciendo es, tengo derecho a que otra persona me pague a mí la universidad. Eso es lo que está diciendo. Nada más. Tengo derecho a que otro me trabaje gratis y me pague la universidad. Punto. Esa es la realidad económica. Filosóficamente podemos tratar de justificar esto, pero es que económicamente es así. Y si tú no tienes suficiente gente a la cual sacarle esos recursos para financiar las demandas, o no tienes la suficiente riqueza, ¿cómo la financia? No tienes cómo financiarlo. Entonces tú puedes tener todos estos derechos que quieren meter ahora en la constitución en Chile, y puedes tener derecho... Oye, en la constitución de Ecuador dice que los ecuatorianos tienen la obligación de ser hacendosos, de ser esforzados. Tú puedes poner en la constitución que los chilenos tienen la obligación de ser súper honestos y nunca engañar a nadie. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Si la realidad es mucho más compleja que eso, tú tienes que tener instituciones que te permitan, en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas, tener la mayor cantidad de recursos disponibles para todo el mundo. Y eso, y esta es la gran paradoja, eso pasa porque el Estado intervenga lo menos posible, no porque intervenga lo más posible, más allá de cierto esquema de redistribución que puede hacer. Entonces, a mí me da la impresión, y con esto voy terminando, es que nosotros, si es que seguimos así, ojalá ya, ojalá no, pero si seguimos así, vamos a terminar como en Argentina, donde todo el mundo tiene derecho a todo, hasta las cirugías plásticas reciben subsidios. Creo que es el único gasto sensato que hace el gobierno, ya, por lo demás. Pero, todo el mundo tiene derecho. Y tú vas a la universidad, a la Universidad de Buenos Aires, y es un desastre esa universidad, desde el punto de vista de cómo se espilfarran los recursos. El graduado de la Universidad Pública Argentina, estatal Argentina, se los digo a todos ustedes aquí para que tengan claro cómo funciona, pero nosotros no nos vamos a acercar a los suecos o a los alemanes, no. Si hacemos algo así, hacer más parecido a Argentina, créanme, es más caro que el de la Universidad Particular pagaba más cara de Argentina, en promedio. ¿Es eso sensato? ¿Es ese espilfarro recurso de gente que lo necesita? Y donde estudia, además, la mayoría de los que van, de los segmentos de mayores ingresos. ¿Tiene sentido una cosa así? Pero es derecho. Y, obviamente, una vez que tú ya diste sus derechos, tratar de quitarlos después, yo creo que es caro. O sea, no es que creas, es prácticamente imposible. Entonces, así se te abre una caja de Pandora y que no termina nunca, porque hay derecho a esto y ¿por qué no hay derecho a lo otro? ¿Por qué no hay derecho a la salud? A la salud, obviamente, pero también a la vivienda gratis y de calidad. ¿Por qué va a ser más importante la educación universitaria que la vivienda gratis y de calidad? ¿Por qué la gente que está sentada en la última fila aquí en la sala no tiene derecho a la vivienda gratis y de calidad? De repente, la gente mayor que no fue a la universidad o ya fue lo que necesita es eso, y no es educación universitaria. Para ellos es mucho más importante. ¿Por qué no darles eso gratis también? Y transporte gratis, para la gente que vive aislada, y alimentación gratis, no es el caso más importante que todo lo demás, y vivir de estimenta gratis. Todas esas cosas deberían ser derechos. ¿Por qué no? Eso es lo que yo no logro entender. ¿Por qué unas cosas son derechos y las otras no? Si ya vamos a pedir derechos, pegámoslos de manera consecuente. Y todos vamos a estar felices porque no vamos a tener ni que trabajar, vamos a tener todo gratis. Gracias. Gracias. Gracias.